¿Qué quieres? Con la piedra de afilar y el martillo, Brook y yo podremos construir la de Begraficar, la legendaria armadura enana. Solo necesitamos tres ingredientes míticos más para ponernos a martillar. ¿Cuáles son? ¡No sé! La armadura es pura leyenda y los detalles son más embrollados que el trasero de un wolverd. ¿Esperas que encontremos piezas de una leyenda? El viejo Mothognir, el rey enano, encontró dos. Todos lo saben. Pero cuando buscaba la tercera... ¡Uf! Desapareció. Quizás encuentres pistas en su fortaleza de Konunsgard. ¡Miren nada más! Una piedra de acceso a Konunsgard. Y tiene tu nombre en ella. ¡Qué extraño! La fortaleza está al noroeste de aquí, detrás de la torre del reino de Esparta. Es un gran esfuerzo. No sabrás cuánto la venas. Si estás pensando en lanzarnos hacia el vacío, espero que estés seguro. ¿No fue tu idea? Encuentra tu propio camino, ¿no es así? Diablos. Aquí es donde Tyr dio un paso más allá, y la piedra de la unidad lo protegió. ¡Listo! ¡Listo! Bueno, si esto fue todo, ha sido un honor. Tempecabeza. ¡Esto es increíble! ¡Es un camión fuerte! ¿Cómo puedo sentir tantas náuseas sin un estómago? ¡Vamos! ¡Eso fue genial! Mira. ¡La torre! ¡Sabía que había algo aquí abajo! ¡Sorprendente! ¿Cómo ocultas algo que existe en todos los reinos? Metiéndolo en el espacio que hay entre ellos. ¡Qué astuto, Tyr! ¿Jottenheim está del otro lado? No puede ser eso. Esto no es como ir por Panaheim para llegar al pico de Midgard. ¿Pero cómo la usamos? Sugiero que echemos un vistazo. Pero estén alerta. Los pequeños desafíos de Tyr nunca son tan sencillos como parecen. Ya me di cuenta. Esto es escaso. El pedestal. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Tomó la piedra! La torre. Está absorbiendo la energía de la piedra. ¡Algo está pasando! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¿Sabe qué hacer? ¡La piedra cumplió su propósito! ¡Estamos completando el hechizo de Tyr! ¿Qué pasa ahora? No tengo idea, hermano. Pero después de esa caída, seguro ya pasamos lo peor. ¿De repente huele? ¡Esto es consideradamente peor! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Cuidado detrás de ti! ¡A la derecha! ¡Nada derecha! ¡Nada derecha! ¡Suscríbete! 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 ¡Derecha! ¡Fuego a tus espaldas! ¡Fuego a tus espaldas! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh no! ¡No fue sencillo! ¿A dónde crees que nos llevará ahora? No lo sé. ¡Oh no! ¿Volvimos a Hel? Cielos, aquí vienes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya es más que suficiente de eso! ¡Suscríbete! ¡Esto no será bueno! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuego, lado izquierdo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está el puente! ¡Lo logramos! ¡La torre vuelve a estar donde siempre! ¡Usemos la sala de viaje de Tyr para ir a Jotunheim ¿Cómo logró esto Tyr? Odín sospechaba que los gigantes tenían oculto algún remanente de la esencia creadora primordial de los Jotnar materia con la que fueron hechos los reinos la piedra de la unidad debe haberse formado usando esa esencia que se la dieran a un forastero e incluso a alguien como Tyr demuestran lo desesperados que estaban ¡Y miren! ¡Por fin podremos encender todos los braceros y ver que sucede! ¡A ustedes sí que les gusta hacer barullo, ¿no? ¿Qué? ¿Eso era todo? ¿Qué? ¿Eso era todo? ¡Eso era todo!